Mancilla, el rey del Deathmite, el más bravo de Surquillo, el dueño del Gansac Arena. Tanto humano, te conozco desde chiquito. Así que hermano, vamos a hacerlo más interesante. Muy aparte de poder hacer las cuentas en todos lados, vamos a pedir a la gente que traiga las armas. Así que Mancilla, que este sábado te voy a fumar.